Cali, Buga, Tuluá, Zarzal, Cartago y Buenaventura han sido los municipios beneficiados con la estrategia que viene implementando el gobierno departamental en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro a través del programa Banco Social del Valle con apoyo de Intenalco. Desde el Banco Social del Valle estamos dándole los créditos, con unos créditos blandos a unos buenos intereses que puedan ellos fortalecer su negocio y de esa manera puedan generar sus ingresos. Pero no solamente hacemos el crédito sino que también los acompañamos, les damos capacitación sobre todo en el área empresarial, gerencial. Hasta el momento nosotros hemos entregado cheques en la ciudad de Cali, entregamos 120 cheques, subregión Cali, en la subregión Buga entregamos 111 cheques, en la subregión Tuluá entregamos 97 cheques, en la subregión Zarzal y Cartago, el norte del valle entregamos alrededor de 150 cheques. Intenalco ha sido desde el 2016 la institución encargada de capacitar en administración y contabilidad a 680 personas en diferentes municipios, las cuales han recibido préstamos por 946 millones de pesos para sus microempresas. Es importante el diplomado porque primero le decimos que hay que conseguir recursos que la gobernación lo está apoyando con unos costos muy favorables para evitar ese problema de gota a gota y además le enseñamos a administrar ese capital que se vuelva potencializador para que creen empleo, creen empresa, inicien sus negocios en cada una de las regiones y en este momentico tenemos alrededor de 820 personas que ya iniciaron su negocio. Palmira será el próximo municipio en obtener los préstamos del Banco Social y Caicedonia en recibir la capacitación para el fortalecimiento de sus negocios.